Por tu amor Tu cuerpo frío, tu cuerpo frío, me tiene lo que a los sentidos míos Tu cuerpo frío, tu cuerpo frío, por tu querer solo suspiro mío Tu cuerpo frío, tu cuerpo frío, amargamente lo que te he querido Tu cuerpo frío, tu cuerpo frío, por tu querer solo suspiro mío Tu cuerpo frío, tu cuerpo frío, por tu querer solo suspiro mío tu cuerpo frío, tu cuerpo frío, amargamente lo que te querido. Por tu amor, el cuerpo se me disloca, yo no sé lo que me arrocha tu boca. Por tu amor, el cuerpo se me disloca, yo no sé lo que me arrocha tu boca. Tu cuerpo frío, tu cuerpo frío, por tu cara solo te envío, tu cuerpo frío, tu cuerpo frío, amargamente lo que te querido. Y será perdugo de esta quena, quemará tras el amor y la pena. Y será perdugo de esta quena, quemará tras el amor y la pena. Tu cuerpo frío, tu cuerpo frío, por tu cara solo te envío, tu cuerpo frío, amargamente lo que te querido. Tu cuerpo frío, tu cuerpo frío, por tu cara solo te envío, tu cuerpo frío, tu cuerpo frío, amargamente lo que te querido.